Música ¿Es Prisa? No Música 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 O si quieres ir En la chupo de tanto mañana Y en la noche hablamos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sale la opción de live, no sale, no entiendo por qué me hace esto, y no es que hubiera incumplido nada, o sea, no pasó nada de eso, nunca me dijo, simplemente me quitó la función. Entonces, pues, no tengo ni idea, pero bueno. No sé qué le pasó a TikTok definitivamente. Por eso es que descubrimos esta hermosura de YouTube, ¿no? Sí. Bueno, no lo descubrimos, pero, porque ya existía, pero lo estamos usando, porque creo que en YouTube podemos hacer cosas más chéveritas, ¿no? Bueno, ya lo actualicé, ya lo borré y lo volví a instalar, y nada. Bueno, bueno. En YouTube vamos a hablar la locación del drama Kingdom, vamos a hablarnos de una locación de Mr. Sunshine, y una locación de un prólogo de BTS, que ya les digo cómo se llama. No sé cómo se llama algo en todo, no estoy segura, cómo se llamaría en inglés, en español, pero se llama Fayan Nyong'a, ¿no? Fayan Nyong'a, Fayan Nyong'a On Stage. Prologue es de BTS, y, bueno, vamos a ir también a esa locación. Les conseguí, esta vez no les pude conseguir gratis, ojalá, si pudiera seguir consiguiendo gratis lo haría, pero esta vez, pues, es con un descuento de 3 dólares, entonces, quedaría como a 4 dólares el tour. Si les llama la atención, pues, nosotros vamos a estar en el del 17. ¿Qué? Creo que... ¿Y sería el mismo día para las dos? ¿Cuándo es? El 17. ¿A qué hora? A las 12 o a las 2. Creo que es a las 12. ¿De la tarde? Sí. ¿Aquí serían las 4 de la mañana? Uy, no, espérate. Iremos bien, y ahí les estamos avisando, pero para que vayan sabiendo, yo pronto saco la publicidad, pues, en Instagram, y para los que se quieran inscribir, lo pueden hacer. Les vamos a mandar también eso en Classroom, para los que quieran. Así es, aquí también saludando a todos. De hecho, quería decirles que el código no solo lo pueden utilizar para el tour al que vamos a asistir, Jessy y yo, sino que también pueden utilizarlo para otros tres. Entonces, una clase de meditación, hay un tour de una universidad, de un campus universitario, pues dan información de becas y todo eso. Y hay una clase para hacer flores tradicionales. Pero sí, más información luego en mi Instagram. Ojalá les pueda traer más cosas chéveres. Ay, sí, no. Pues, sí, me suena que sí se van a venir muchas cosas así, chéveritas. Claro que sí. Ya están del lado en Corea. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, los que quieran participar, ya saben, luego les paso el código para que lo puedan hacer. Y bueno. Yo espero que sí la mayoría de las personitas de TikTok hayan visto por lo que se publicó. Porque, sí, sin saber, hasta cuando Lau solucione el problema de los likes, se van a estar haciendo por aquí. O podemos mirar también, de hecho, por Instagram. Pero, pues, TikTok. Sí, ahorita los likes de TikTok están como, pues, como quietos. Aunque lo bueno de aquí es que podemos mostrar la presentación bien. Y no va a haber problema. Sí, eso lo voy a hacer. Entonces, sí. Aquí están diciendo, ahí sí, yo quiero leer las becas. Pues, para que vayan mirando. Exacto. Esperen el código y la publicación. Probablemente mañana o pasado mañana le estoy subiendo. Pero entonces, pendientes. Y sí. Sí. Aquí. Hola, Cristi. Cristia, yo ya no veo. Acá dice Lau, siempre nos da algo tan hermoso. Pues, intentando. O sea, la verdad, este sí no es 100% gratis. Es solo un código de descuento. Pero, bueno. Algo es algo. Entonces, la ideal es seguir intentando traerles cositas extracurriculares y que puedan hacer también. Y, bueno. Ya saben que Corea Travel Easy es una agencia del gobierno coreano para promocionar la visita a otras ciudades que no sean solo Corea. Que no sean solo Corea. Que no sean solo Seúl. Entonces, sí. Pero, bueno. Se escuchan mejor y se mejoran que ustedes son todas lindas siempre. No, Tatiana. Es tan hermosa. Gracias, Mago. Es un amor. Y también, ¿por qué quedan grabados? Dice Patricia. Total. ¿Por qué quedan grabados? Sí, porque quedan. Eso es lo chévere. O sea, tipo como si ustedes no lograron estar, sea los martes o sea los jueves en el live de TikTok. Entonces, se perdían, aunque tenían el material, se perdían de la clase de la explicación como tal. Pero, de lo bueno de YouTube es que estos live van a quedar grabados en el canal. Entonces, es como que, si lo ven hoy y no entienden, pueden volver a repetir el video y lo... Ahí, hasta que lo entiendan. Entonces, eso es chévere. Y si el material lo van a ver más clarito. Total. Ven, aquí Tatiana dice que le encantó el anterior. Entonces, me encanta que te haya encantado el tour anterior. En verdad, ojalá les pueda traer más cosas chéveres. No, gracias a ustedes, me acompañaron. A lo último fue como que nos decíamos, hola. Qué amor. Fue muy chévere. En este voy a estar también yo. Entonces, para que elegimos el de BTS porque queremos ver las locations de los dramas de Kingdom, Mr. Sunshine y BTS. Ay, súper. Y ese sí lo dicta una extranjera, que me parece mucho mejor. O sea, bueno, me gustó que lo dictara el primero un coreano, pero esta vez me gusta que lo dictara una extranjera. Porque es como más a los ojos de alguien que se puede impresionar un poquito más con el tema de la cultura coreana, ¿no? Sí. Y ella sabe mucho. Estaba mirando su perfil y me pareció muy bien. Pero bueno, ahora sí. Qué febre. Ahora sí a lo que vinimos, amigos. Muy bueno. Ahora te lo vamos a la clase. Chicos, el día de hoy vamos a ver dos gramáticas que son de verdad muy fáciles y por eso inicialmente en el Pensum las teníamos las dos separadas, pero entonces las juntamos esta vez y lo que vamos a hacer la próxima semana es que vamos a hacer como una mini ceremonia de despedida del curso. Bueno, estamos pensando en volver a empezar el curso gratuito, entonces para que estén pendientes, aún no sabemos por la situación de TikTok, pero por acá por YouTube vamos a continuar haciendo las clases culturales y vocabulario y todo eso. Y por otro lado, aún no está definido el curso gratuito, pero también vamos a abrir otro. Ahí les contamos luego porque tenemos muchos proyectos. Y bueno, el caso. El día de hoy vamos a ver una gramática que es para decir yo quiero hacer algo en coreano y para decir otra yo estoy haciendo algo, que es el gerundio, el presente continuo, el sí, el sí, exacto. Sí, el presente continuo. Entonces, vamos a pasar las presentaciones. Sin embargo, espérame porque también quiero estar pendiente que se vea bien aquí. Ay, qué momento es que quiero leer el comentario de Natalia que dijo, es que no es por nada, pero está en poco tiempo. Siente en poco tiempo, siento y no tanto cariño por ustedes. Pero también por estar, o sea, verdad, es tan lindo tenerlos aquí. Entonces, estamos pensando en seguir, pero pues, o sea, volver a empezarlo. Igual, por eso la idea es que estén pendientes de nuestras redes sociales, de los classrooms, porque pues por ahí se les estará avisando, se les dará la información de cómo van a hacer las cosas. Y pues viendo que TikTok, no sé qué pasa, es que yo creo que también, o no sé si tenga que ver con el cambio de región del lado, o qué pasó, pero es muy rarísimo que le hayan quitado el like así, de la nada. No sé qué le pasa a TikTok. Yo tampoco entiendo, pero bueno, yo les he escrito ya, y no, que me contestan. Es que en español les escriben inglés, vamos a ver si el inglés sí lo contestan. Aquí están diciendo, me enamoro de lo que dijo Natalia, de verdad, yo hasta lo volvería a empezar. Ay, yo no lo tengo. Bueno, yo les voy a pasar un recorderiza aquí ahorita por Instagram, por si de pronto, me preocupa que de pronto algunos no hayan visto la información, porque suele pasar que algunos no la ven, entonces es como, hey, ríguen la bola, por favor, díganles, no se les olvide que hoy es por YouTube. Pero yo creo que ya hay harta gente, yo creo que podemos empezar ya, porque ya llevamos como 13 minutos aquí. Sí, bueno, entonces vamos a empezar. Listo. Voy a hacer el cambio aquí, a ver si me cambia esto, espérame, a ver. Voy a hacer el switch. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? Si quieres, a ver, bueno, espérame, ya empiezo, pero estoy esperando que cambie aquí esto, para poder meterme a la vagina como tal, o sea, yo estoy aprendiendo a manejar esto. Aquí esperando a Jess, ah. Yo es que, a ver, ya, no, es que como a contra de trazo la transmisión, no sé si ya se ve o si no se ve. Entonces, es como que me da... Pero es realidad atrapada inmediato y sin ustedes, al menos mi vida es más aburrida. Ay, estos son hermosos. Es que, oye, sí, esto ya está. Yo también lo quiero volver a ver si no me harían mucha falta. Ay, tan bello, es en verdad el que quiera, ya saben. Todo eso no lo hemos cuadrado al 100%, pero cuando esté 100% cuadrado, ya saben que les avisamos. Pero listo, Jess, entonces, ¿preparada para empezar? Listo, ajá, bueno, aquí ya. Ya es que se me iba corriendo la presentación sola y no vi. Entonces, como dije Sonia Nimlau, el día de hoy vamos a ver la gramática de ko, ship, ta y de ko, it, ta. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar viendo ko, ship, ta. Que se utiliza para decir quiero, quisiera, me gustaría hacer tal cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí otro poquito más. Entonces, vamos a ver, digo yo, ¿cómo utilizar? Vamos a aprender cómo utilizarlo. Entonces, ko, ship, ta, ¿sí? Se expresa, es para expresar el deseo de querer hacer algo, se usa con los verbos. Y de la misma forma, tanto los que terminan en consonante como en vocal, solo es unir esta parte de ko, ship, ta. Aquí no tenemos que ponernos a pensar termina en vocal, termina en consonante. No, se utiliza así termina en vocal, termina en consonante, solo unimos esta parte de ko, ship, ta. ¿Cómo lo añadimos? Añadimos ko, ship, ta a la raíz del verbo, ¿sí? Le da el significado como les decimos de, ay, quiero hacer algo o de quisiera hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos como para que ustedes nos puedan entender mejor. Tenemos peuda, que es estudiar. Este está en infinitivo, sin conjugar. Recordamos que en las clases anteriores veíamos siempre lo de que debíamos quitar el ta a los verbos en infinitivo. Y le unimos el ko, ship, ta. Bueno, acá lo tenemos como ko, ship, pero ya lo vamos a explicar. Listo, se le une y quedaría peugo, ship, o peugo, ship, ta. ¿Qué significaría? Quiero estudiar, ¿no? Por ejemplo, para decir, quiero ir. Entonces, tenemos el verbo de cada, que es ir. Lo mismo, eliminamos el ta y le unimos la parte de la gramática ko, ship, po, yo, o ko, ship, ta. Y quedaría ga, go, ship, po, yo, o ga, go, ship, ta, que sería quiero ir. Ahora, lo mismo para decir quiero comprar. Tenemos el verbo, sa, da, ¿sí? Que es comprar. Lo mismo, eliminamos el ta y unimos el ko, ship, po, yo, el ko, ship, ta. Y quedaría ha, go, ship, po, yo, o si, o sa, go, ship, ta, que significa querer comprar. Listo. Entonces, no sé si, igual mientras vamos explicando si tienen alguna duda. Yo sé que esto va con retraso, pero porfa, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no lo van haciendo saber en el chat. Listo. De hecho, aquí es muy importante tener en cuenta que el go, ship, po, yo, está porque se conjuga el go, ship, ta, ¿no? O sea, ahí la formalidad viene, se pone en el go, ship, ta. Entonces, sí, tenemos go, ship, ta, el ship, ta, como tiene una vocal que no es a, u, o, sería con o, yo. Y por eso tenemos, 보고 싶어요, 보고 싶o, 보고 싶습니다, ¿sí? De hecho, me encanta que hay ciertas cosas en el material que, si es bien, a veces las dejamos a posta y a veces no, porque igual hemos visto ciertos verbos y demás cosas. Me encanta porque Nayeli está súper pendiente del material, y bueno, esto también me hace quedar en claro que sí se ve. Y es que, exacto, peuda como tal es aprender, y convujada, sí, sería como tal lo de estudiar, ¿no? Pero peuda sí es como tal aprender. Así que muy bien, Nayeli, estás muy pendiente del material, chaleceo. Que no se te escucha casi acá. No, no, oye, ¿y tú? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. Qué raro. Sí, pero ahora que lo pienso, sí, es importante hacer esa aclaración. El peuda es aprender, ¿no? Para que tengas eso muy en cuenta. Ay. Casi la embarca. Pero entonces, igual, por favor, si tienen alguna duda, igual sí lo vimos como, lo vimos como co-ship-ta, pero ya van a ver porque también lo digo como co-ship-odo, ¿listo? Aquí. Súper retrasó esto y me confundí. Ah, una cosa rapidita. Tatiana dice, o sea, formal sería pego-ship-sub-nida. Muy bien, exactamente, así es. Pego-ship-sub-nida. En informal, pego-ship-o. Sí. Sí. Sí, muy bien. Que se oye, es como lejos, pero es que no entiendo por qué. Sí, es que está pasando, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, porque, ay, es que se me atrasa esto. Aquí, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Aquí me oyen bien? Ah, bueno, para quienes, no sé, por favor me pueden decir aquí en el chat si me escuchan. Que si acercas el mic se oye mejor. Aquí, hola, hola. Bueno, para quienes están ingresando, para quienes son nuevos y quieren saber sobre el material, nosotras tenemos un Classroom. Oye, de hecho, creo que podemos poner el link aquí también, ¿cierto? ¿O qué opinas? Pues sí. Para quienes quieran ingresar. Entonces, dejaríamos como tal el link del Classroom 2, porque pues es que el primero se llenó, que es donde se revisan las tareas y demás, pero en el Classroom 2 se creó con el fin de que quienes quisieran tener acceso al material pudieran hacerlo sin ningún problema. Entonces, al finalizar la transmisión, podemos dejar el link del Classroom aquí en la cajita de la descripción y ustedes ahí ingresan y pues ahí está realmente el material de las clases, pues para quienes quieran repasar, para que quienes puedan después tenerlo ahí. Que así está mejor, Jess, entonces para que sigas poniendo el micrófono cerca. Bueno, tampoco. Ok, ok, ok. Pero listo, entonces continuemos. Para no desviarnos tanto. Entonces dale, con tu edad. Entonces, eso lo explico, ¿lo explico yo? Explica todo. Listo. Entonces, vamos a ver. Se puede usar con dueta para indicar que quieres ser o convertirte en algo. Entonces, pues vamos a explicarlo aquí. Podemos decir dueko shippudo significa querer ser o querer convertirse en algo. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, si yo digo 저는 kasuga dueko shippudo, estaría diciendo 저는 yo kasuga, cantante, dueko shippudo, quiero ser, ¿no? Pero pues como obviamente, digamos que así sería como la traducción leyéndolo en el orden, pero pues la traducción como tal sería yo quiero ser, cantante. ¿Listo? O también tenemos, por ejemplo, 저는 위사가 dueko shippudo, ¿sí? 저는 yo 위사가 médico dueko shippudo, quiero convertirme. Entonces, la traducción como tal es yo quiero convertirme en médico. Entonces, de esta manera también podemos expresar el deseo de querer ser o de querer convertirse en algo, ¿sí? En algo, ¿listo? Entonces, de esta manera lo pueden usar con dueta. Igual, ven que dueta se retira el da y simplemente se le une el ko shippudo, ¿listo? Exacto. Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? Yogi kaji, tuado, antuado. Aquí una cosa importante, recuerden que con dueta siempre utilizamos ika, ¿no? Entonces, kazu, cantante, kazu ka, ¿sí? Dueko shippudo, me quiero convertir en cantante. Entonces, kazu ka, en lo que te quieres convertir, eso es lo que lleva el ka. Porque ¿en qué te vas a convertir? En cantante. Kazu ka, dueko shippudo. Lo mismo acá, uiza ka, dueko shippudo. ¿Listo? Listo, entonces, bueno, yo creo que mientras van, a ver si van diciendo de pronto alguito. Es que Laura Sofía estaba diciendo que pensó que era TikTok, que no, tranquila Lau, que no pasa nada, porque en YouTube las clases quedan grabadas. Sí. Entonces, no hay problema. Sí, sí, eso es lo bueno, que las clases quedan grabadas aquí. Entonces, bueno, igual, ustedes pueden decir, ¿esto lo podemos utilizar en pasado? Claro que sí lo podemos utilizar en pasado, ¿listo? Entonces, es, por ejemplo, como, yo quería ser, o yo quería convertirme. Entonces, pues lo usamos de la manera, con la conjugación en pasado, que sería, dueko shippudo, ¿listo? Dueko shippudo, quería ser, quería convertir. Y vamos a usar los mismos ejemplos anteriores para que ustedes lo vayan asociando. Yo quería ser cantante, dueko shippudo, quería ser, quería convertirme. Y con el otro ejemplo, yo no, uisaka, dueko shippudo, ¿sí? Dueko shippudo, ahí va la conjugación en pasado. Yo quería convertirme en médico, ¿listo? Entonces, recuerden, lo pueden usar. Igual cuando decimos dueko shippudo, es como un presente también cercano, ¿no? Entonces, estamos hablando de, ay, yo quiero ser cantante. Entonces, no nos vamos tan lejos, decimos solo dueko shippudo, ¿sí? Y aquí, sí, ya estamos expresando que, pues, ya fue algo que pasó, algo que de pronto no pudo ser, y ya queda en el pasado, entonces, por eso decimos ya dueko shippudo, ¿listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? Aquí hay una persona que escribió, para ser actriz, yopeu dueko shippudo, está bien lo que quieras decir, pero no es con esa, acuérdate que es con dueko, así, dueko shippudo, o shippudo, si te quieres convertir en actriz todavía, entonces, dueko shippudo, ¿listo? Muy bien. Bien, así, muy bien. Igual, el verbo dueda es el verbo convertirse, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, yo me convertí en cantante, kasuga duestoeo, ¿sí? O kasuga duedo, me convierto en cantante, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que aplica la misma lógica a este verbo que es dueda, le quitamos el da y le ponemos el go shippudo, y por eso lo estamos diciendo como estamos diciéndolo, kasuga duego shippudo, ¿sí? Aquí solo agrega, bueno, no piensen todavía en lo del pasado, porque pasado no se vio, pero el at, ot, es pasado, ¿no? Cuando están los shi, sang shi, sí, como dice Anahi, para ponerlo en pasado solo se agrega el ot, ¿sí? Y después el oyo, el subnida, o el o, ¿sí? Entonces, duego shippo está en panmal, en informal, en duego shipposo, perdón, en panmal, en informal, el pasado. Duego shipposoeo, en pasado, el semiformal, duego shippotsumnida, el formal, pasado. Pero como pasado no hemos visto, no se preocupen por eso. Así es, entonces, es como para que tengan en claro de que se puede usar de esa manera, de, en presente, si en un futuro cercano, por decirlo así, o en pasado. Pero pues no hemos profundizado en, todavía en conjugación del pasado, ¿listo? Entonces... ¿Puedo decir, perdóname, perdóname, es que alguien dijo, ¿Tú no en caso ga y go shippudo? No, ese suena raro. Es mejor que pongas duego shippudo. Duego, sí. Duego, no y go shippudo. Tenemos también a Yuli que dice, ¿Tú no en peón o sea dueta shippudo? No, recuerden que dueta, como tal, está en infinitivo, ¿sí? Está solito, por decirlo. Entonces, siempre para unirle la gramática de ko shippudo, debemos eliminarle a los infinitivos el da. Entonces, a dueta le eliminamos da y quedaría dueko shippudo, ¿listo? Pero de resto, sí, tienes la idea muy, muy bien. Sí, la clase quedará en YouTube. Este video va a quedar aquí por un largo tiempo, yo creo que permanentemente. Sí, total. Entonces, ¿listo? ¿Vamos a continuar? ¿Yes? Listo. Entonces, vamos a continuar. Y aquí tenemos, ah, bueno, aquí va la explicación de por qué. Bueno, de cómo usarlos, de cómo unir el ko shipp da a los verbos. Bueno, igual ya lo habíamos explicado también anteriormente que se debe tomar la raíz de los verbos y sumarle el ko shipp da. Ya lo habíamos visto en el primer ejemplo, sino que es como para que lo volvamos a repetir ahorita para que quede un poco más claro. Entonces, por ejemplo, ustedes deben recordar que todos los verbos en infinitivo van a tener el da, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el shi da, que es descansar, ¿sí? Tiene el da. Simplemente es eliminar el da. ¿Listo? Solo vamos a eliminar el da. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero decir, ah, quiero descansar. Entonces, a shi da, le quitamos el da, nos quedaría solo shi, ¿cierto? A shi le unimos el ko shipp da y nos quedaría shi ko shipp da, ¿sí? Que sería quiero descansar. ¿Listo? Solo recuerden, a todos los infinitivos terminan dos en da, le eliminamos el da y le unimos así, tal cual, el ko shipp da. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van hasta aquí? Aquí Anaje estaba escribiendo, chon tal ki go shipposo, ¿yo? Entonces, tú, sí, sí, lo que quieres decir, voy a escribirlo ahorita, pero sí, lo que quieres decir es que tú querías en un pasado convertirte o volverte una fresa. Entonces, me encanta, me encanta la fresa. Ella está como balista, lo que quieres decir. Yo no olvides el ga, el i ga. Tengo una duda. Si hay dos verbos en una oración, ambos se conjugan e y se les quita el da. O sea, la verdad es que sí, se conjuga, siempre. Y las maneras de unir dos verbos en una sola frase, pues, no las vimos. Pero, primero tienen que aprenderse cómo hacerlo antes de ponerse a hacer, porque no es conjugación normal. Entonces, ¿en qué caso sabemos cuándo utilizar go shipp da y due go shipp da? Lo que pasa es que, a ver, go shipp da es la gramática de querer hacer algo. Due go shipp da es la misma gramática, pero aplicada al verbo due da. Piensen en due da como un verbo, no lo piensen como una gramática aparte, ¿sí me entienden? El verbo due da significa convertirse. Entonces, es como si yo digo, bueno, me quiero convertir en tal cosa. Entonces, ¿cuál es el verbo convertir? Ah, el verbo convertir es el verbo due da. Entonces, due go shipp do. ¿Sí me entienden? Si ustedes van a hablar de me quiero convertir en tal cosa, ¿sí? Go shipp da, en cambio, se aplica a cualquier verbo como quiero comer, mo go shipp da. Quiero ir, ka go shipp da, ¿sí? Así es. Eso de fresa es como decirle a una mujer gómela que en Colombia. Ahora es más fácil entender por qué se por fin hangle. Total, total, total. Entonces, quiero preguntarles, ¿entendieron bien? Sí. ¿Entendieron? ¿Cómo van hasta aquí? O sea, ¿realmente van bien? No, Kachi. Trial, on trial. ¿Cómo van? Todo bien, todo bien, lloviendo. Es que va con un súper atraso esto, no sé por qué. ¿Cierto? Un atraso gigante. Sí, va súper atrasado. Pero bueno, esperemos que... Es decir, que uno es solo para querer y el otro es para querer convertirme, exactamente, exacto. Pero en verdad, no piensen en el due go shipp da como una gramática, piénsenlo como simplemente el verbo dueda le pusimos go shipp da, ¿listo? Como cualquier otro verbo. Sí, o sea, es que cuando ustedes quieren decirle que quieren hacer cierta cosa, quieren hacer algo, es que usamos el ko shipp da. Quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero dormir, tako shipp do. Así están diciendo, como un complemento para el verbo, no. Es un verbo, chicos. Dueda es el verbo convertirse. Eso es, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo se fijó la gramática? Así es. ¿Qué pasó? Te escuchaste súper entrecortada. Yo creo que ya, creo que sí. ¿Lao? ¿Tú también? Ay, no. ¿Yo qué pasó? ¿Será el mío, el tuyo, el internet de las dos? Es el mío. Dice que sí, se está pasando el live. Pero, bueno, de hecho hay alguien aquí que está preguntando de que sí conjugar el ko shipp da es opcional o no. De hecho, sí debe conjugarse, pero pues. Ya, ya, de hecho acá tengo la explicación. Ya me salió en paz. Hay que conjugarlo. Hay que conjugarlo. Ustedes no pueden decir como, ah, mo ko shipp da. No, porque es como tenerlo, como si esto también lo tuviéramos en infinitivo. O sea, no está conjugado. Solo están diciendo ko shipp da. Pero ustedes deben conocer la gramática siempre pura. Tanto los verbos como estas gramáticas así puritas, ¿sí? Porque es más fácil después aprender a conjugarlas de otra manera. O sea, me refiero en pasado, presente, futuro o con las terminaciones formales, semiformales, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que ustedes lo conozcan puro. ¿Listo? Entonces, ok, rápidamente yo quiero hacer un pequeño recuento. ¿Cómo decir, por ejemplo, con quiero ver, ¿no? Quiero ver. El verbo o da, ¿cierto? En manera, en presente, informal, bo go shippo. Presente, semiformal, bo go shippo. Presente, formal, bo go shippsunida. Pasado, pasado. Porque acá hay gente que estaba diciendo que es quería ser, pero recuerden la distinción. El que acabo de decir, bo go shippo, bo go shippo, bo go shippsunida, es quiero ser. En presente. Quiero ver, perdón. Quiero ver. En presente. Ahora, bo go shipposo, pasado. Bo go shippo soyo, pasado. Semiformal, bo go shippo tsumnida, pasado. ¿Listo? Sí, igual, miren, no entremos tanto como a mirar las conjugaciones. Es como para que las vayan conociendo. Igual, si ya aprendimos a conjugar como tal en presente, van a ver que ya sabiendo hacer eso, conjugar en pasado va a ser súper fácil también, ¿listo? Por ejemplo, acá mi Sharon pone, yori sa, treko shippo. Si quiero convertirme o quiero ser. Yori sa, ka. Cocinera, exacto. Ahí nos falta solo el ka, es yori sa, ka. ¿Listo? Recuerden lo de la partícula i, ka. Pero pues, muy bien. O sea, la idea está ahí y es, es mientras lo van practicando. Van a ver que les, se les va a facilitar mucho. Listo. Entonces, ahora sí, continuemos. Listo. Entonces, espérenme, porque es que aquí se me mueve una cosita. A ver, porque estaba acá. Aquí Anahi lo puso, bua, go, shippo. No. No conjugues el boda. Solo le quitas el da y le pones go, shippa. Y el que conjugas es el shippa. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, lo que estaban preguntando. ¿Cómo conjugar o si el koshippa se conjugaba? Entonces, igual, para conjugarlo de manera semiformal, que es la manera que vemos, también ya todos conocemos, en presente simple, lo haremos de la misma manera que lo hacemos con los verbos. Simplemente eliminando el da. Entonces, ahí tienen el ejemplo, ¿no? Tenemos koshippa, le eliminamos el da, ¿sí? Y quedaría koshippo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que los terminados en, los que no terminan ni en a, ni en o, sino en otra vocal diferente, se les suma el o-yo. ¿Listo? O-yo. Entonces, quedaría koshippo, ¿sí? Koshippo. De esta manera se debe conjugar de la manera, esta es manera semiformal, que es la manera 2, y esto es presente simple, ¿sí? Pues ya para entrar a ver las otras formalidades, pues ya ustedes, con que sepan esta, saben sacar también las otras formalidades. Yo creo que ahora para este, vamos a hacerlo nosotras, porque por el delay, por el retraso. Entonces, para que, igual también para que ustedes sepan cómo es, y que sepa usar no solo con el, ¿verdad?, sino con muchos verbos, ¿listo? Bueno, entonces, tenemos el verbo kada, que es el verbo ir, entonces si le ponemos koshippo, kagoshippo, quiero ir, en semiformal kagoshippo, en informal kagoshippo, y en formal kagoshippsumni da. Koshippo. Así es. Koshippo. 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 No, no, que la idea era que ellos hubieran hecho el ejercicio, pero es que la verdad va súper retrasado, estoy viendo aquí, y esto va con un súper retraso, entonces pues, igual si ustedes quieren, cuando lo vayan a ver ahorita, lo pausan, hacen el ejercicio ustedes solitos en los cuadernos, ¿sí? Entonces. Ah, bueno, acá lo están haciendo, aquí también lo están escribiendo en el chat, entonces súper bien. Aquí la describió chonun mari kuesoyo, no, 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 así no dices quiero ser un animal. Animal es tomul, mari es su recontador, pero animal es tomul, entonces chonun tomuri duego shippoyo, ¿listo? No, no, mari, mari no, mari no, mari no, mari no, mari no. Ajá. Pero bueno, chicos, entonces ya me doy cuenta cómo lo están haciendo, háganle de una, Mokta, ¿cómo sería Mokta? A ver, aquí en mi live, es que creo que el mío va como con más retraso que el tuyo, pero a ver, ¿quieren intentar hacer Mokta? ¿Cómo sería Mokta más la gramática koshippa? ¿Cómo lo harían? ¿Yotar? Sí, siempre es bastante el... Aquí está, Mokko shippoyo, muy bien, Mokko shippoyo, también le están escribiendo suda, sugo shippoyo, oigan ustedes están volando. Súper bien. Ya están escribiendo chada, chago shippoyo. Sí. Chago shippo, chago shippoyo, chago shippo, chago shippo, shippo shippo, nita, sugo shippo yo, chugo shippo. Bueno, sí, de hecho no esperen a que preguntemos los demás por lo que le decimos por el atraso del live, ustedes vayan enviándolo, vayan enviándolo y nosotras vamos diciéndoles sí, no, así, más o menos. Recuerden entonces que es, entonces, en ese caso, vayan enviándolo, sugo shippo yo, quiero ver, sugo shippo yo, quiero escribir, chago shippo yo, quiero dormir, dudgo shippo yo, quiero escuchar, kombu hago shippo yo, quiero estudiar, chum chugoshippo yo, quiero bailar. Chum chugoshippo. Muy bien. Ahí todos están escribiendo, son unos duros, Dios mío. Sí. Chago shippo, bueno, el de que voy a dormir es con jiu, no con la que trae el sombrerito, sino la jiu, sin sombrero, por decirlo así, diría chago shippo. Recuerden que va con ko, ko shippo, ko shippo, ¿listo? Porque a veces veo que se equivocan y ponen solo el mo, shippo y se olvidan del ko. Ajá, no olviden el ko. Ajá. O, muy bien, ahí están haciéndolo muy bien. Dudko shippo yo, muy bien, chare suyo. Chago, escribiste chago kippo yo, acuérdate que es con shiut, shippo yo, ¿listo? Listo, pues entonces, yorobun, yogi katsi, ¿cómo estamos con go shippo yo? ¿Entendieron bien mal chua yo, an chua yo? Chua yo, an chua yo. Para que nos digan, para que podamos pasar a go y ta, que es la otra gramática. Sí, le acordaste de que, sí, ya quedó claro el todo, ko shippo, ¿listo? A ver, que todo haya quedado claro, ¿sí? Entre ko shippo y cómo usarlo con dueta. O sea, realmente es más sencillo de lo que parece, ¿no? Realmente es más sencillo de lo que parece. Ustedes lo pueden ir usando. Ko shippo. Aquí es importante la conjugación que les cuesta, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando aprendimos a conjugar? Piensen como, piensen, o sea, solo piensen como si el shippa fuera un verbo, ¿sí? Y lo tienen que conjugar. De acuerdo a la lógica que les enseñamos, ¿cómo se conjugaría? Shippa, ¿sí? Shippa tiene i, no tiene ni a, ni o. Ni o. Entonces, cuando no tiene ni a, ni o, o bueno, o cuando tiene una aparte de a y o, una vocal aparte de a y o, ¿cómo se conjuga? Con o y o, por eso shippo, ¿listo? Por eso shippsunita, por eso shippo, ¿listo? No, 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 no. El verbo solo le quitan el ta y go shippa, ¿listo? No es boa go shippa, no, no es mana go shippa, no, no es, no es, sí, o sea, no es wa. Simplemente, a la final es tan fácil esta gramática porque no deben conjugar el verbo, no deben pensar en conjugar el verbo, simplemente es unirle la gramática como tal y, pues, obviamente, la conjugación del koshipporo no va a cambiar, o sea, es sencillo, es koshipporo, ¿sí? Si ya fueran pasado, pues ya, digamos que esas conjugaciones las iremos bien. Anahi, muy buen trabajo. Dijo, me quería, yo me quería convertir en un león. En pasado lo dijiste, ¿cierto? Dijo, tonon sa jaga duego shippo suyo. Duego shippo suyo, uo, taris suyo. Muy bien. En pasado. A ver. Entonces, ahora sí, chicos, pues vamos a pasar a go ita, ¿listo? Bueno, de aquí rápidamente yo le dices que al ponerlo con dueda me enredo un poquito, o sea, hagan de cuenta que como estamos uniendo el koshippta, con los verbos, pues dueda igual, digamos, es como tal, igual que pegarlo al verbo, ¿sí? Lo que pasa es que duedas no lo confundan con el de querer hacer, a querer ser alguien, o sea, cuando ustedes usan dueda, están diciendo yo quiero ser cierta persona, yo quiero ser doctor, quiero ser médico. Y simplemente igual, como lo han hecho con los verbos, por ejemplo, cuando decimos po go shippodo, saben que ver es po da, eliminan el da y le ponen el ko shippodo, igual con dueda, simplemente a dueda, le quitan el da, le quitan el da y le ponen el ko shippodo, por eso queda tu e go shippodo, ¿sí? Yo quiero ser alguien y el otro es querer hacer también, pues algo, ¿listo? Entonces, así. Entonces, listo. Pues vamos a pasar a... Ah, goita. Ajá. ¡Ay! Ya, perdón. Entonces, el goita es el presente progresivo. Es que ahí se quedó por un momento. Ah, sí. Goita es el presente progresivo. Entonces, es cuando uno está diciendo estoy haciendo, estoy caminando, estoy corriendo, andoendo, ¿sí? En inglés es como el ing, ¿no? Entonces, estoy haciendo algo en este preciso instante, ¿listo? Es como funciona exactamente igual a go shippta. Entonces, goita expresa que en el momento estás haciendo algo. Se usa con los verbos y de la misma forma, tanto los que terminan en consonante como los que terminan en vocal. O sea, independientemente de si terminan en consonante o en vocal, solo se le agrega go shippta. Al igual que go shippta, simplemente la raíz del verbo, acá, du ta, le quitamos el da, le agregamos go y ta, Entonces, ¿qué haría? Dudko itta. Y luego el itta lo conjugamos. Entonces, dudko iso. Que es en informal, ¿no? O dudko iso yo. O dudko iso ni da. Entonces, ahí estamos diciendo estoy escuchando. ¿Listo? Otro ejemplo. Chada, dormir. Entonces, chago itta lo conjugamos. El itta lo conjugamos. Chago iso yo. Estoy durmiendo. Chago iso yo. Pueden combinarlo con chico de ahora, en este momento. Chago iso yo. Finalmente, go da. Bo. Le quitamos el da. Pogo itta. Pogo iso yo, conjugado. Y estoy viendo. Pogo iso yo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo unirlo? Ya sabemos. Entonces, debes tomar la raíz del verbo y ponerle go itta, como les acabamos de decir. Entonces, mo da. Quitamos el da. Le ponemos go itta. Conjugamos el itta. Que ustedes ya saben perfectamente cómo conjugar el verbo itta, ¿no? Entonces, ¿qué haría mo go iso yo? Mo go iso. Mo go itta. Dependiendo de la formalidad que quieran darle. Así es. Pero, esto ya lo dijimos. Entonces, conjugarlo de la manera semiformal. Go iso. Go iso yo. De la manera informal. Go iso. De la manera formal. Go itta. Con el respectivo verbo que tengan al frente. Y lo mismo. También se puede en pasado. Entonces, chonun, pabul, mo go iso so yo. Estaba comiendo. Como. Eso es como más. Estaba comiendo y se interrumpió la acción. Chonun, chago, iso so yo. Estaba durmiendo. ¿Sí? Estaba haciendo algo en aquel momento. Pero, no piensen tanto en la conjugación. Esto es solo para que sepan. Entonces, yo recomiendo. No usen esto todavía en pasado. Úsenlo cuando ya. Cuando ya sienten que dominan el pasado. Lo usan. Antes no. Doxo. Doxo. Hagui. Muy, muy bien con el. Doxo. Hagui. Estoy leyendo. Aquí hay una cosa importante. Que yo tampoco me sabía bien esta diferencia. Hace poco me lo explicaron en la clase de coreano. Pero, entonces, ¿recuerdan? Doxo. Hagui. Doxo. Hagui. Es leer. Pero, no se puede utilizar como otro sustantivo. No pueden decir. Estoy leyendo un libro con. Doxo. Hagui. No pueden decir. Chego el. Doxo. Hagui. So yo. Ah, sí. Entonces, para eso. Hacerlo con el verbo ilta. De leer. Chego el ilgoedo. ¿Listo? Una clara explicación que les doy. Aquí solo se quita el da y se agrega. Iso so yo. No. Go. Ita. Go. Iso. ¿Listo? Go. Iso. 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 Ta es comer, ¿no? Pero está en infinitivo, o sea, no es tan conjugado. Retiran el da y le ponen el ko y ta, ¿sí? Mo. Ko. Ita. Estoy comiendo acción que estamos haciendo en el momento, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y listo, entonces, vamos a hacer los ejercicios. Entonces, les pedimos, escríbanlo en el chat todos los que puedan, o sea, escriban todos, ¿sí? No los vayan escribiendo, o sea, no esperen a que les digamos que lo escriban, escríbanlos todos. Sí, para que lo escriban, pero de hecho que aquí se me retrasa un poquito el acento, entonces, para quienes están viendo, al igual que ko, ship, ta, ko, i, ta, también se conjuga. Entonces, como lo ven ahí en pantalla, es ko, i, ta, retiran el da de la misma manera, les queda solo ko, it, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que dijo Son Sinimlao? Que como no termina en vocal ni a, ni o, sino termina en una vocal diferente que la i, se le pone el o, yo, sí, ko, i, so, yo, quedaría. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual eso también está en material de Classroom, de la conjugación en presente simple. A na hi, era para decirte, escribiste kunyo nun chegi, no es chegi, porque el libro no es el que está leyendo. Entonces, recuerda, ul, el i ka se utiliza con dueda, pero no con los otros, acuérdense la partícula ul, 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 ¿no? En ese caso sería kunyo nun chegi, il, go, it, tsumni da. Tú pusiste en pasado, ¿no? Ah, it, so, tsumni ka, está bien que lo, está bien como conjugaste el verbo, pero recuerda que eso es en pasado. Está en pasado, aquí también me están preguntando como, ya vimos cómo conjugar en pasado, porque yo no me acuerdo, no, no lo hemos visto. Miren, lo saben que yo voy a ahorrar de la presentación eso. Sí, o sea, no se confundan, o sea, la idea es que ustedes entiendan que sí se puede usar la gramática con pasado, pero no entren en, o sea, complicarse de cómo conjugar en pasado, no, solamente vamos a tener claro y saber que lo podemos usar con pasado, como los ejemplos que vieron en pantalla, ¿sí? Del chonun pavo moco y sozoyo, ay, yo estaba comiendo, ¿sí? O yo estaba durmiendo, chonun chago y sozoyo, pero hasta ahí, ¿listo? Vamos a ver después con más calma lo de. Yori hago y sozoyo, yohen hago y sozoyo, undon hago y sozoyo, yohen hago, muy bien, lo están haciendo muy bien, chonun hago y sozoyo. Estos son los ejercicios que, eh, Son Zen y López dice que vayan haciendo, lo que pasa es que se me salió súper re atrasada la esta, pero entonces, igual. Tranquilos, como va a quedar el live subido a YouTube, entonces ustedes después pueden pausar el video y hacerlo con calma. Ok, sí. Undon hago y sozoyo, muy bien. Súper, súper bien, ya. Mandulgo y sozoyo, muy bien. Un susto menos, ya se andaban preocupando por lo que pasó, estaban todos como cuando lo vimos, no, no se preocupen, no lo hemos visto, no se preocupen. Un zon, no es un zin, sino un zon hago y sozoyo, recuerda. Mashigo y sozoyo, yohen hago y sozoyo, muy bien. Oh, aquí también me echaron, son un tiri, hago y sozoyo. Bien, buen trabajo. Muy bien, chalzoyo. Ayúchal el sozoyo, quiero. También está como Anahi, yo creí que me había perdido todo lo de pasado, no, no se preocupen, no se lo han perdido, estamos bien. Anahi, muy buen trabajo, pero, 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 no chohinen, sino uri, uriinen, porque estás, al final lo conjugaste en manera informal, ¿no? Tú pusiste, como lo conjugaste en informal, el pronombre no puede ser formal, entonces, sería más mejor, uriinen, bananar, el, mo' go' 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 go'. Es que es realmente sencillo, o sea, ustedes solo tienen que tener claro que los verbos en infinitivo con esta gramática, pues, simplemente no, no se conjugan, sino que le eliminan como tal el da, y ya aquí pueden arreglarle, agregarle, perdón, el ko' xipo, eso sí, perdón, Anahi, es que quise hacer esto rápido porque siento que, para que quiera un poco más claro, el ko' xipo, el ko' xipo, perdón, o el ko' y so, ¿listo? Recuerden, o sea, esto es facilito, no deben conjugarla, el verbo como tal, ahí. Importante. Ay, Mónica, pusiste go' ita, yo he, o, ah, no estoy segura que pusiste, creo que estabas aquí, y luego, ¿qué pasó? No te escucho. Hago iso yo, hago, sí. ¿Aló? Diz que ya, yo te vas a estar ahí al lado, esto está ahí al lado. Hago iso yo. ¿Listo? Chicos, recuerden que el i ga, con du da, ¿listo? Con mo ta, es il ta, ¿listo? Con mo ta, es ul rul, acuérdense, ul rul, la partícula de objeto, ¿no? No la partícula de sujeto. Entonces, no está bien decir, chonun kuaya ga mo ko iso, porque ahí están diciendo que el kuaya es el que está aquí, ¿sí? Entonces, ya, rul, rul, ¿no se les olvida? Ay, eso lo oímos, ¿no? Ah, claro que sí, es que. También, banana rul mo. O, laura lo puso así. Entonces, sí, es realmente fácil, o sea, miren, aquí una vez nos pueden decir o que quieren comer o que están comiendo. Es fácil, es súper sencillito. Pero bueno, chicos, entonces, pues básicamente es ahora lo de la clase de hoy. Antes de que se siga pegando, ¿últimas preguntas? A ver, sí, antes de que se siga, o sea, está claro, está sin unirlo de ko shipudo y lo de ko isoio. Porque realmente cuando, entre más lo pongan en práctica, más cuentas ganar, o sea, ganar, cuenta que, ah, esto es fácil, o sea, esto es facilísimo. Anaji está volando. Nan hangurul kong buha guisok. Muy bien, muy bien. ¿Por qué estás estudiando? Hangul. Entonces, por eso, ul rul. Una repasadita por el material de creación de oraciones y partícula. Una repasadita, chicos. Oye, he dicho que está bien. Ahora, ponen undong do isoio. Undong hago. No solo, porque acuérdate que undong es un sustantivo. Tiene que ser undong hago isoio, ¿listo? Y lo mismo con unjon. Unjon es un sustantivo. Unjon hago isoio. Uy, me dio gusto. Aquí también están súper bien. Yori hago isoio. Es de manera semiformal, formal, semiformal, go, ah, no, informal, go iso, semiformal, go isoio, informal, go isoio. Tareas, lo que hagan los ejercicios ustedes. Ya lo están haciendo, pero pues hagan los completos. Entonces, bueno, está súper bien. Aquí también. Yonghen hago isoio. Ajá. Chono hago isoio. Oh, muy bien. Tehu hago isoio. Mandulko isoio. Es que son súper pilos. La verdad, están súper, súper bien. Entonces, de verdad, cansarse en mi lado. Vamos a dejar para las personitas que ingresaron. Perdón, perdón, aquí cambiamos la puerta. Ya saben, vamos a dejarles el link del Classroom con el material. Obviamente, sí, ya ahorita que creo que no sé si la verdad eliminémoslo del pasado para que no se estresen. O simplemente lo dejamos como para que lo tengan en cuenta de que también se usan pasado. Pero para que lo puedan repasar, estudiar. Y ya viendo aquí los videos. Es que está la maravilla de YouTube. Que aquí quedan los videos. Entonces, los pueden repetir cuantas veces quieran. Hasta que ustedes digan. Ah, ok. Ya lo entendí. Listo. Porque a veces a la primera como que se pasa. Pero repasándolo ya. La ganó mejor. Pero bueno, chicos. Ah, bueno. Entonces, nada. En ese caso. Como estábamos repitiendo las clases por TikTok. ¿Cómo va a ser esta semana? Por tema de que. No se va a repetir. Porque la clase se va a quedar acá. Ajá. O sea. Ahí, bueno. Se cortó un poquito el lado. Pero dijo que no se va a repetir. Porque ya está grabada la clase. Entonces, ya la pueden ver cuando ustedes quieran. Pero bueno, chicos. Entonces, ahora sí. Los dejamos. Sí. De antemano les pido, por favor. Que estén muy pendientes de verdad. De lo que se publica en Classroom. O en las redes sociales. Como Instagram. Que cuando suceden cosas extraordinarias. Que también les avisamos por allí. Entonces, para que por favor estén pendientes de. Bueno. Para quienes preguntan de pronto. ¿Qué entonces? ¿Qué se va a hacer en la clase? ¿Qué no se repite? ¿O qué vamos a hacer? ¿O cómo se va a manejar? Lo estaremos hablando. Y todo se les va a subir por el Classroom. Y también se les comunicará por Instagram. Para que estén pendientes. Entonces, estar muy pendientes. Para que no se pierdan nada de las clases ya. ¿Listo? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.